Nuevo nacimiento Este es un dilema dentro de la iglesia Jesucristo dijo Nicodemo le visite y le dice Rabí Sabemos que tú vienes de Dios Porque si Dios no está con él Nadie puede hacer las señales y maravillas Milagros que tú haces Reconocemos Él era un erudito, era un maestro de la escuela sabática Era un doctor de la ley Maestro de la ley, era Nicodemo Un hombre principal, importante entre los fariseos Se acercó de noche Porque eso es lo que la religión le enseñó La hipocresía Entonces no quería mostrarse con Jesús Se fue de noche ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo Sí, yo tengo el título de divinidades Sí, yo tengo No Jesús le dijo De cierto te digo Que si no naces de nuevo No puedes ver El reino de Dios Pero Señor ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Acaso yo siendo viejo Puedo volver a entrar en el vientre de mi madre Para volver a nacer? De cierto, de cierto te digo Que si no naces del agua y del espíritu No puedes entrar En el reino de Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Pero lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te maraville Que te diga Que es necesario Nacer De nuevo ¿Qué necesitamos para estar en el reino? ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo Le hemos obligado a la gente Repetí conmigo Y alguno de vergüenza Otro para zafar Repiten la oración Y nosotros le ponemos el sello Evangélico Salvo Pero yo te pregunto ¿Está en el reino? Mi Biblia dice Mi Biblia dice Mi Biblia dice Que a menos que se nazca de nuevo No se puede Estar en el reino No se puede estar en el reino Entonces Llego a esta conclusión Que El nuevo nacimiento Es una Obra Del espíritu Santo Y romano Me dice El espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos De Dios Ahora yo te pregunto ¿Cuánto tiene ese testimonio En su interior? De que son hijos De Dios ¿Se da cuenta? El espíritu Santo Me está hablando De una experiencia Espiritual Me está hablando De que el espíritu Santo Tiene que Regenerarme Que el espíritu Santo Tiene que Cambiarme En mi pensamiento En mi sentimiento En mis emociones Que tiene que Encender mi espíritu Escuche Proverbio dice Lámpara de Dios Es el espíritu Del hombre Cuando Adán Entregó a Satanás A la tierra Cuando Adán Les obedeció Esa lámpara Se apagó Cuando Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Y dijo Consumado es Hay posibilidad De que esa lámpara Se vuelva a encender Pero para que esa lámpara Se vuelva a encender Necesitamos La obra Regeneradora Del Espíritu Santo Que nos ingresa Al reino Es por eso Que hay mucha gente Que no tiene Mentalidad Del reino Es por eso Que hay mucha gente Que no puede vivir Conforme a los principios Del reino Porque no han nacido De nuevo Esto es fuerte Si Es fuerte Es fuerte Entonces Van a tener Una vida Salva Pero no una vida De reino Cuantos están aquí Cuantos me están Entendiendo Porque la salvación Es por Por fe Se da cuenta La salvación Es por fe Son salvos Pero no tienen El reino Incorporado En su vida Y esto es bien Difícil Esto es bien Difícil Porque aquí Se puede plantear Un problema Teológico Grande Pero yo no vine Para teologar En esta mañana Simplemente Para llamar Tu atención Simplemente Para llamar Tu atención A favor Del reino Para que puedas Salir en esta mañana De este lugar Con la película Clara Que Dios Creó un reino Invisible Y espiritual Y que lo hizo Visible y material A través de ti Que el te pensó Y te creó Antes de la fundación Del mundo Y te creó Con un propósito No sos El resultado De la fecundación Del óvulo De tu mamá Y del espermatozoide De tu papá Simplemente Sino que sos Un propósito De Dios Antes de la eternidad Escuchen Sos un propósito De Dios Antes de la fundación Del mundo No hubo Ni un accidente Sexual Para que vos Aparezca Aquí en la tierra Sino que Él te crió Antes de la fundación Del mundo Y te tenía Ahí en su depósito Hasta que llegó El tiempo Del cumplimiento Y naciste Con un propósito Para que traiga El modelo El diseño La estructura Del reino Porque a través de vos A través de vos A través de vos Es que Cristo Quiere recuperar El reino Que se perdió En el huerto Del herén Por eso Jesús Murió En la cruz Del calvario Y te levantó A ti Para que Recupera El reino Aleluya Dios quiere reinar A través De tu vida Dios quiere reinar A través de tu vida Dios quiere reinar Y gobernar A través de tu vida Pónete de pie En esta mañana Jesucristo Es la auto Basileia Basileia Es el gobierno De Dios Es el dominio De Dios Gracias a Jesucristo Gracias a Dios Encarnado Nosotros Podemos tener El privilegio De reinar Escuchen Podemos tener El privilegio De reinar Ningún demonio Tiene poder Contra vos Ningún demonio No importa La jerarquía Que tenga He aquí Os doy potestad He aquí Os doy Derecho legal Yo le doy Potestad Yo le doy Derecho legal De hollar De hollar serpiente Y escorpiones He aquí He aquí O doy potestad Sobre toda Fuerza del mal Y nada Os dañará Nada Escuchen Nada te va a dañar Porque Él te dio Derecho legal Sobre Satanás Y sus demonios No hay brujo Macumbero Hechicero Quimbandista Humandista Practicante De candomblé De brujería De vudú Que pueda Contra vos No hay nada Porque esa Esa es la evidencia Del reino Cuando Jesús Trajo el reino Lo primero que hizo Fue atar Al hombre fuerte Y expulsar Los demonios No hay demonio Que pueda Contra vos Mentira del diablo Vos tenés autoridad Pero tenés que usarlo Porque Dios Trajo sobre tu vida Segunda evidencia Dios vino a bendecirte Y a prosperarte Espiritual Física Y materialmente No hay enfermedad Que te pueda tomar No hay Dios diseñó Una salud del reino Para vos Si crees en esta mañana Hay una salud Del reino Él llevó Todas tus Enfermedades Él llevó Toda tu dolencia En la cruz del calvario Salud del reino Yo le digo a la gente ¿Por qué sos salvo? Y la gente me dice Por fe ¿Y por qué estás enfermo? El mismo principio Que utilizaste Para ser salvo Es el principio Que tenés que utilizar Para ser sano Porque la Biblia dice Que por la fe en su sangre Vos sos salvo ¿Qué hiciste? Confiaste en la sangre Que Él derramó Ahora confía En la llaga de Cristo Y vas a ser sano Porque así como la sangre Te limpió Así la llaga te sana ¿Cómo vas a prosperar? Esta es la gracia De Jesucristo Segunda de Corintios 8-9 Que Él siendo rico Se hizo pobre Para que en su pobreza Vos fueses enriquecido ¿Para qué? Diga, don amigo Soso S-O-Z-O Es una palabra griega Que quiere decir Salvo Sano Y prosperado El paquete es completo El paquete es completo Cuando Dios te salvó Dios te sanó Dios te prosperó Lo que Él está esperando Es que vos tomes posesión De lo que te pertenece Él está esperando Que lo arrebate Él está esperando Que lo agarre Él está esperando Que lo tomes Porque te pertenece Porque te pertenece Porque es tuyo Aleluya Es tuyo